No creo que pueda con la tentación Mi novia me ha escrito una carta Cada palabra que ella escriba puede ser decisión para hacerme feliz Si tal vez que el tiempo borre toda pasión que ella sintiera por mí Por eso es que No creo que pueda con la tentación Tengo el temor a la desilusión No creo volver a verla y sé que voy a verla Mi novia me ha escrito una carta Mi novia me ha escrito una carta No creo que pueda con la tentación Tengo el temor a la desilusión No creo volver a verla y sé que voy a verla Mi novia me ha escrito una carta Hubiera querido una oportunidad De demostrarle toda mi realidad No creo volver a verla y sé que voy a verla Mi novia me ha escrito una carta Cada palabra que escriba puede ser decisión para hacerme feliz Si tal vez que el tiempo borre toda pasión que ella sintiera por mí Por eso es que Por eso es que No creo que pueda con la tentación Tengo el temor a la desilusión No creo volver a verla y sé que voy a verla Mi novia me ha escrito una carta Mi novia me ha escrito una carta No creo volver a verla y sé que voy a verla